La Guardia Nacional rescata 130 migrantes, entre ellos 20 menores de edad, de distintas nacionalidades que viajaban en cuatro autobuses de pasajeros en la carretera Mocillos Nogales. Fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración para recibir asistencia legal, mientras se define su situación jurídica. Al menos 41 reclusas de una cárcel de Honduras mueren en un motín en el interior del principal centro penitenciario de mujeres del país. El gobierno hondureño declara en emergencia el penal para movilizar fuerzas y tratar de controlar el amotinamiento. La CONADE comienza a pagar las becas al equipo de natación artística en acato al fallo judicial que le ordena reintegrar los apoyos. El monto de las becas no depositadas asciende a $1.140.000 pesos, aunque las nadadoras solo recibieron el pago de junio, los pendientes del retroactivo se darán hasta tener una resolución definitiva. Alan Estrada recuerda que visitó los restos del Titanic a bordo de Titán, el mini submarino que desde el 18 de junio se encuentra desaparecido. En redes sociales se difunde nuevamente el video de la experiencia del bloguero mexicano quien señala, para los que viajamos en el sumergible Titán, valía la pena el riesgo por ver el majestuoso hundimiento del Titanic.